Shingeki no Kyojin capítulo 123 Este capítulo va a salir esta semana Su fecha de salida original en Japón va a ser el día 9 de noviembre Pero acá en internet siempre nos llega un poquito antes ya que se filtra por los simulcasts coreanos y demás Por lo cual lo tendríamos esta semana posiblemente mañana o pasado Este capítulo verdaderamente es de los más esperados ya que va a retomar algo que estamos viendo desde hace muchísimos meses Que es el final de esta pequeña guerra en Shingansina Pero sobre todo como se va a desacar el caos dentro de los muros cuando todos los estanes colosales salgan en lo que es bautizado como el retumbar de la tierra A pesar de que nosotros como lectores hemos visto varios capítulos fuera de este momento en un instante Acá solo ha pasado eso, un instante y todo va a transcurrir ahora como la línea original normal Realmente es de los capítulos más emocionantes porque ya te mencioné que vamos a tener la aparición por fin del retumbar de la tierra Y como todos los colosales van a salir de los muros a destruirlo todo Y aún así como te repito solo han pasado un instante en la línea original Ya que Eren y Zeke han estado pues desarrollando todo esto en lo que conocemos como los caminos invisibles Y también lo que sería como que este origen del poder de los titanes Donde pues ya tuvimos el pasado de Ymir Fritz Por lo tanto ahora podríamos tener un capítulo enteramente centrado en las consecuencias de la decisión de Eren Y que fue lo que realmente deseaba Ymir Fritz, la fundadora de los titanes De igual forma por fin sabremos cual es el verdadero plan de Eren Si seguir este ciclo sin fin representado tanto por el como por Gabi En el cual Marley y Erdia se atacan simultáneamente hasta que ya ninguno de los dos quede en pie O Eren tiene algún plan para utilizar a todos estos colosales Sin duda hay que ver como Isayama nos habla exactamente de como la guerra Y como atacar y como la venganza es exactamente eso Un ciclo sin fin Algo que realmente no termina Ya que Eldia y Marley llevan atacándose y destruyéndose a sí mismos por casi dos mil años Por lo cual Eren debería tener la solución a esto O al menos podríamos tener una solución a todos estos conflictos Que se han llevado a cabo desde tiempos inmemoriables Desde antes de la existencia de los titanes Como pudimos ver en el pasado de Ymir Fritz ¿Podrá Eren realmente por fin romper este ciclo sin fin? Sin duda es una de las grandes incógnitas saber que va a hacer Eren con estos colosales De igual forma también considero el hecho de que Hajime Isayama Nos haga una especie de jugada al momento de cambiarnos el foco de la historia Algo que también nos interesa O bueno, a algunos lectores les interesa más que el retombar de la tierra Y es que pasó con Levi Si realmente sigue vivo O si pues ya ha fallecido Tal cual declara Hanji Para salvarlo de Volch Sin duda sería bueno saber Que es lo que va a pasar con este personaje Que es el segundo más popular en la última votación hecha Por lo cual eso tampoco es excusa De que el personaje más popular es Erwin Smith Y ya ha fallecido Por lo tanto Isayama tendría que decidir Si Levi Ackerman va a seguir con vida O se va a salvar Pero pues claramente como hemos visto Se va a salvar Pero ya no va a ser el mismo Soldado más fuerte de la humanidad Ya que ha perdido al menos una mano Por eso es interesante ver Que es lo que puede ocurrir en este capítulo Que nos presenta tantas posibilidades A explorar Y todas ellas pues desencadenan En que ya nos sentimos en el ocaso de la serie En el final Lo cual me emociona un montón Y también esta semana se ha publicado La portada del volumen 30 De Shingeki no Kyojin Con lo cual ya está completo este volumen Y este capítulo 123 Va a ser el primer capítulo De el volumen 31 Que va a publicarse en abril del 2020 Este volumen 30 va a ser el último De este año 2019 El tercero de 3 Por lo cual es interesante ver Como va a arrancar este volumen 31 Y si la serie pues contará Con estos 31 volúmenes O 32 Ya habíamos discutido antes El hecho de que posiblemente El manga termine al mismo tiempo Que el anime Por lo tanto Si es así Se estaría publicando El último volumen por ahí de agosto El volumen 32 O estaría igual finalizando Pues por estas fechas Con 33 volúmenes Lo cual el número 33 Me recuerda muchísimo La serie Dark Así que bueno Si todo está conectado Pues podrían quedarnos Estos 3 volúmenes más O incluso más Realmente Izayama No ha dicho realmente Mucho acerca de eso Solo que ya quiere terminar la obra Bueno pues bueno Este capítulo 123 Es el encargado De inaugurar El volumen 31 Y pues ya veremos Que ritmo va a tomar Izayama Y que es lo que va a Pues bueno A desarrollar En este capítulo nuevo Si va a seguir con lo que habíamos visto O si va a enseñarnos a Levi O a Historia O otra cosa Realmente cualquier cosa Es bienvenida Y pues yo Aquí me despido Ya saben que cualquier cosa En mi Twitter KH0800 Voy a estar subiendo Este Ahí voy a estar subiendo todo Y pues nos vemos En mis redes sociales Cualquier cosa Ya saben que por ahí Les mando un abrazo muy grande Y que pues tengan Un excelente inicio de semana Muchas gracias por ver el video